¡Hola gente! Bienvenidos a este nuevo tutorial de Master Effects, yo soy Master y el día de hoy les tengo un tutorial sobre cómo hacer el monstruo que sale de la pared de la serie Stranger Things, algo más o menos como esto. Este tutorial tiene una dificultad media, vamos a utilizar el software 3ds Max y el software After Effects, también vamos a utilizar el plugin Element 3D aunque este es opcional y también los recursos los pueden encontrar dándole click aquí o en la descripción encuentran el link. Vamos a comenzar con el tutorial. Bueno muchachos comencemos en 3ds Max, la versión que estoy usando es la 2015 y les dejo aquí en los recursos este modelo de este demonio el cual solamente extraje la parte de la cara y de las manos con las cuales hice Morphers como pueden ver aquí en el panel de modificación pueden cerrar la boca y cerrar las manos. La verdad es que es un modelo súper básico que no necesariamente tienen que tener tanto detalle para lo que vamos a hacer, ¿vale? Pueden utilizar formas básicas si es que no quieren utilizar esto y este archivo ya tiene una animación. Si se fijan esta animación está ya hecha completamente y esta animación vamos a hacer que parezca que sale de una pared como en el efecto de Stranger Things. Si ustedes no quieren esta animación pueden seleccionar todo y seleccionar los keyframes. Ojo que este archivo lo estoy trabajando en 60 cuadros. Si ustedes no están trabajando en 60 cuadros lo pueden trabajar a 24 en film o a cualquier cantidad de cuadros que quieran, ¿vale? En este caso lo voy a dejar en 60, vamos a ponerle ahora, primero vamos a ponerle un plano, vamos a crear un plano en la vista frontal. Si a ustedes no les aparece así el 3D Max, les aparece así, pueden maximizar cualquiera de los viewports utilizando el comando Alt W, ¿vale? Muy bien, ahora sí, voy a crear en la vista frontal con F, vamos a la vista frontal, voy a crear un plano que cubra más o menos a nuestro Ente. Ahora a este plano le voy a poner clic derecho, perdón, en el panel de modificación le voy a aumentar los segmentos a 100% para que se haga una malla bastante fuerte. Ahora esta malla la vamos a dejar así y esta malla la pueden, pueden aumentarle de cuadros, puede ser muchos más cuadros, recuerden que entre más cuadros, o sea entre más vértices, mejor se va a ver su animación. Pero para propósitos del tutorial lo voy a dejar así, yo en el video que vieron ya terminado utilicé una configuración de 1000x1000, ¿vale? Entonces utilicen esta o utilicen una un poquito más alta para que les quede bien. Ahora una vez con esto vamos a ir aquí al panel de modificación y voy a seleccionar el modificador Claude. Con Claude seleccionado le podemos poner Object Properties, seleccionamos Plane y aquí en donde dice Claude le voy a seleccionar en los presets Spandex. Y aquí en donde dice U Stretch le voy a poner 1000. Y aquí en donde dice U Bend le voy a poner 100. Listo. Ok. Ya tenemos nuestro plano como un Claude. De hecho, si le este... Ahora una vez que ya tengamos listos nuestro Claude en el plano vamos a ir a la parte de abajo a las propiedades de la simulación y le vamos a decir que la gravedad la creemos en 0, el Step en 0.1, Sub Sample lo dejamos en 1, el Start Frame en donde empiecen nuestras colisiones. Ahorita les explico si se fijan, si nos vamos, si giramos un poquito la vista podemos ver que la animación, las manos comienzan a tocar la tela en el cuadro 31. Así que por eso yo elegí empezar la simulación desde el cuadro 30 y que dure hasta el cuadro 300, que es el final de nuestro cuadro. En este caso estos valores sean modificados por ustedes dependiendo de su proyecto. Una vez que tengamos listo esto vamos a agregar los otros elementos que es Object Properties y vamos a agregar objetos seleccionando las dos manos y la cara con Shift. Le ponemos Add y luego seleccionamos los tres otra vez y le ponemos Collision Object. Aquí en donde dice Depth le voy a poner 0.4 y aquí en donde dice Offset también 0.4 para que sea menor la expansión del cuerpo rígido, digámoslo así. Le vamos a ponerle OK y con esto vamos a poner Simular. Cuando ustedes presionen Simular se va a abrir aquí una pequeña ventana de diálogo, miren, en la cual va a comenzar a simular la tela y como pueden ver es así de fácil. Sin embargo la tela se va a deformar muchísimo porque no tiene ninguna, nada la está atando a un punto, en este caso a la pared. Voy a ponerle Cancelar y como pueden ver si se está deformando todo, pero el problema es que parece que se está llevando la tela y eso no es lo que quiero. Le voy a poner Control, voy a regresar al cuadro número 0 y le voy a poner Erase Simulation. Ahora, una vez que hicimos eso, le voy a poner Enclose, aquí el símbolo de más para expandir el grupo y vamos aquí a Grupos. Vamos a la vista frontal y como pueden ver ya me sacaron los vértices. Así que ahora con los vértices seleccionados, digo, disponibles, vamos a seleccionar los vértices de un lado con Shift de otro lado, en este caso de la parte, formando un marco de los cuatro lados. Este, este, este y este. ¿Listo? Ahora vamos a ponerle Make Group y le ponemos Preserve. Esto va a decir que toda la simulación no van a mover estos puntos. ¿Vale? Y eso es lo que queremos, es lo que queremos que no se mueva. Ahora, regresamos a Close. Ponemos P para la perspectiva y le damos Simular. Como pueden ver ahora, la parte de los bordes ya nos está afectando. La simulación está ocurriendo medianamente rápida y esto es debido a que, pues, obviamente no tiene tantos vértices la tela. Recuerden que entre más vértices se va a ver mejor su simulación. Si quieren que se vea muy detallado los dedos, o sea que aquí se extienda hasta todos los dedos. Si quieren que se noten las facciones del demonio cuando cierre y abre la boca, tienen que ponerle en un valor muy alto de vértices. Pero eso va a ocasionar que su simulación tarde mucho, aparte de que les va a costar mucho trabajo en cuanto al procesamiento si no tienen una computadora poderosa. Como pueden ver, ya terminó la simulación y ya tenemos nuestra tela deformada. Voy a seleccionar, bueno, voy a ocultar nuestros tres elementos. Los voy a seleccionar en la parte de aquí atrás. Y le voy a poner Hide. Con clic derecho le ponemos Hide Selection. Como pueden ver, sí se alcanza a notar ciertas facciones de que algo está queriendo salir de ahí. Y se ve bien porque no se ve tanto como tela, ¿saben? O sea, se ve, me gusta, me gusta como se ve el hecho de que no tenga tanto detalle. Entonces ahora ya tenemos nuestra tela lista, lista para exportarse. Y como pueden ver no tiene ningún material. Eso está bien, no nos importa que no tenga ningún material. Lo que tenemos que hacer ahora, tenemos dos opciones. Una, ponerle una textura a este plano y después machar la iluminación de nuestro video que grabamos. Y luego renderear esto para después componer en After Effects. O utilizar el plugin de Videocopilot Element 3D. Que puede utilizar secuencias de objetos. Y es lo que vamos a hacer porque así vamos a tener un poco más de control sobre esto, ¿vale? Voy a seleccionar esto primero y le voy a poner clic aquí en los modificadores. Turbo Smooth. Esto para que nos genere un poquito más de suavizado en la tela, ¿vale? Ahora, vamos aquí a donde dice Mask Script. Ponemos Run Script. Y voy a seleccionar, en este caso, un Export Object Sequence. Este script se los dejo también en los recursos. Es un script que encontré en una web por ahí del internet. En el cual pueden seleccionar una escena y exportarla como objetos para importarlos después en Element 3D. Pero en secuencia, lo cual está increíble. Vamos a ponerle aquí 30. Y le voy a poner la ruta donde quiero. Aquí yo ya tengo exportada una, pero vamos a exportar esta nueva, ¿vale? Model 2. Voy a ponerle aquí el nombre del modelo. Wow. Y le ponemos Export. Este proceso va a tardar un poco. Tienen que tener seleccionado el objeto que van a exportar. Y va a tardar un poco, no tanto. Pero como pueden ver en este folder, nos va a crear tanto un archivo de material como un archivo de objeto. Ahora, si nosotros vamos a After Effects en lo que se está exportando esto. Realmente esto no ocupa muchos recursos. Porque no es un render como tal. Simplemente está exportando como si estuviéramos salvando nuestro proyecto. Cuando ya está lista la exportación de todos los objetos, ya podemos comenzar a componer. Para este tutorial vamos a ocupar una imagen en vez de un video, pero funciona de la misma manera, ¿vale? Voy a crear una nueva composición utilizando el mismo formato. Esto, 60 cuadros, 1920 por 1080. Y la vamos a nombrar como Monster Monster. Ahí está. La duración es irrelevante. Vamos a ponerla en 5 segundos, tal vez. Pero puede ser más o puede ser menos, dependiendo de su secuencia. Ahora voy a jalar la imagen y la voy a poner del tamaño que debe de ser. Algo así. Tal vez un poco más, como 43. Listo. Ahora, lo que tenemos que hacer es poner nuestro monstruo aquí. Pero ¿cómo si no hemos rendereado nada? Bueno, vamos a hacer un nuevo sólido. Layer New Solid. Y aquí le vamos a poner como Model. Este Model le vamos a poner un efecto de Video Copilot Element. ¿Vale? Nos va a abrir las propiedades en este lado y vamos a poner Scene Setup. Y aquí donde dice File, vamos a ponerle Import 3D Sequence. Vamos aquí y vamos a donde pusimos nuestro modelo. Aquí está Model 2. Seleccionamos el primer objeto y le ponemos Abrir. Automáticamente nos va a decir cómo lo queremos. Generalmente todas estas opciones están bien. Nos los va a poner en un grupo y aquí tenemos nuestra escena. Sin embargo, vamos a ponerle una textura a esta escena. ¿Vale? Aquí donde dice en el material, justo en este material. Vamos a ponerle aquí donde dice Diffuse. Seleccionamos y vamos a ponerle Bitmap. Bueno, le vamos a dar un clic aquí donde dice Load Texture. Y vamos a seleccionar nuestra imagen de fondo. Ahora ya con esto vamos a ponerle el Offset de manera que quede justo en el lugar donde debe de ir. Algo así. Aquí vamos a ponerle un poco menos de este lado. Un poco menos de este lado. Algo así. Un poquito por acá. La tenemos que acomodar de manera que nos quede bien. ¿Vale? Algo así. Listo. Ahora le vamos a poner OK. Y aquí donde dice Diffuse Color lo voy a poner en blanco. Ahora ya tenemos la textura de nuestra pared. Y le voy a poner OK. Si se fijan, ya la textura es exactamente la misma. Aquí está esto. Así que esto nos va a servir para alinear nuestro monstruo. Ahora, si nosotros avanzamos de cuadros. Podemos ver que ya se está generando esto. Y ya tiene estas sombras que no son reales. Pero que vamos a hacer reales en un momento. ¿Vale? Vamos a avanzar y podemos ver ahí el monstruo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es posicionar esto con una cámara. Vamos a ponerle Layer New Camera. 50 milímetros está bien. El nombre también está bien. Le ponemos así. Ahora vamos a ponerle con la tecla C o con esta herramienta que está aquí que es la de cámara. Para rotarlo primero. Le tenemos que poner más o menos en la misma perspectiva. Ahora vamos a ponerle la herramienta de zoom. Vamos a ponerlo aquí. Voy a bajar la opacidad con T. Vamos a bajar la opacidad nada más para ver dónde estamos. Ahora vamos a irlo posicionando de acuerdo a lo que tenemos. ¿No? Ahora sí. Queda más o menos por ahí. Un poquito más pequeño. De acuerdo a esto. De hecho no. Lo podemos hacer un poco más grande. Tal vez un poco más. Ahí así. Ahí está. Creo que va bien con la perspectiva. Vamos a ponerle este... A subirle la opacidad. Como pueden ver está un poquito menos oscuro. Pero esto lo podemos solucionar poniéndole un efecto de corrección de color Y le ponemos niveles Ahora los niveles simplemente vamos a tratar de que matchen nuestros niveles En base a nuestra imagen, en este caso está muy rojo Vamos a modificarle un poquito el azul Algo así, más o menos, ahí se ve más o menos bien Finalmente vamos a ponerle un, este, duplicar el fondo Control D para hacer una máscara hasta arriba Vamos a hacerle una pequeña máscara justo alrededor de la acción Algo así Entonces esta máscara le vamos a poner M para poner la máscara Y vamos a Substract Ahora le ponemos F para sacar la máscara Y vamos a ponerle el Feather, lo vamos a aumentar Y en este punto ya casi estamos Ya casi no notamos que ahí hay un elemento Eso es lo que tenemos que hacer Tienen que ponerle un poquito de ganas a la corrección de color para que les matche a la perfección Pero hasta ahorita en este momento nos sirve perfectamente bien Ahora ya tenemos la corrección de color, la posición y ya tenemos todo listo como para que comencemos a ver Como se empieza a mover la, en este caso la pared y como se empiezan a deformar las cosas Lo cual se ve interesante pero no tenemos la misma luz Es decir, la sombra viene de arriba hacia abajo Cuando que en la escena viene de un lado hacia otro Pero entonces para eso vamos a generar una nueva luz Layer New Light Le vamos a poner que sea de punto Y como pueden ver ya nos modificó toda la escena Vamos a ver Vamos a mover esta hacia acá De este lado Tal vez un poco menos Vamos a poner la cámara en top Aquí en esta parte Le ponemos en top Para ver donde está nuestro modelo Donde está nuestra cámara Y hacia donde vamos a mover esto En este caso quiero la luz de este lado Algo así Le ponemos Active Camera Y como pueden ver ahora la sombra Ya concuerda con esta sombra Vamos a darle play para ver como se ve Y como pueden ver se ve bastante, bastante bien Les repito Aquí hay un rollo de corrección de color El cual tendríamos que solucionar Debido a que no se ve tan integrado Pero eso hay que meterle demasiada paciencia Y hacer que se vea de la manera correcta Ahora voy a precomponer todo esto Control Shift C Ok Y le voy a agregar un preset De este Real Camera Shake Que está aquí El cual se los dejo también aquí abajo En los recursos Esto va a hacer que la cámara No esté No esté estática Que no parezca una foto Sino que esté todo el tiempo en movimiento Para que le dé un toque Más dinámico Y listo Nos quedaría algo como eso Como pueden ver la verdad Yo considero que se ve bastante, bastante bien Sin embargo Quedaría un poquito mejor Tal vez agregándole unos cuantos noises Unos cuantos Una corrección de color Un poquito más detallada Pero creo que en general Se ve increíble Díganme ustedes que opinan Y bueno muchachos Espero que les haya gustado este tutorial Si fue así Ya saben que me apoyan un montón Dándole un like Y compartiéndolo Aquí abajo te dejo mis redes sociales Para que me pidas cualquier tutorial Que se te ocurra Y también aquí abajo Te dejo mi página Por si me deseas apoyar Hay bastantes recompensas Que te pueden interesar También aquí al lado Te dejo un video Que definitivamente tienes que ver Y si aún no estás suscrito A este canal Por alguna extraña razón Te invito a que te suscribas Dándole click aquí Muchísimas gracias por ver Yo soy Master Y los veo en el próximo video Bye